Santo Pues en esta tarde Vamos a darle la gloria y la honra Con estas hermosas alabanzas Aleluya Sale un grito de jovenlo Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 ven Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 ven Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si me preguntan por qué estoy contento ¿Sabe por qué? Pregunta por qué canto así Es porque Cristo me la va a cosas así En una nube blanca volverá por mí Es porque Cristo me la va a cosas así En una nube blanca volverá por mí Si me preguntan por qué estoy contento Si me preguntan por qué canto así Es porque Cristo me la va a cosas así En una nube blanca volverá por mí ¡Aleluya! Es porque Cristo me la va a cosas así En una nube blanca volverá por mí Es porque Cristo me la va a cosas así En una nube blanca volverá por mí Es porque Cristo me la va a cosas así En una nube blanca volverá por mí Pues toda la gloria, toda la honra le pertenece Por eso mi querido hermano, hermana Dale lo mejor de ti a Cristo Jesús Dale tu alabanza, dale tu cántico al Rey de Reyes Mi Señor, mis señores Y hay victoria, gloria a Dios Hay victoria, gloria a Dios Todos juntos, hay victoria, gloria a Dios Hay victoria, gloria a Dios Hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo que vencer a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Porque hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, gloria a Dios Hay victoria, gloria a Dios Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús El hombre de Galilea va pasando ya Por todo este lugar Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y te dé su bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y te dé su bendición Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Dígaselo con ciabanzanuás Con las manos en lo alto Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Una vez más pero siéntalo Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Dios Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Dios Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Jesús amado Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Jesús amado Y cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te adoro Cómo no decirte que eres mi vida Eres mi todo Jesús Nazaret Cómo no decirte que yo te adoro Cómo no decirte que yo te quiero Cómo no decirte que eres mi vida Eres mi todo Jesús Nazaret Eres mi todo Cómo no decirte que yo te adoro 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 Sigo escalando perdón, sigo mirando San Cruz Sigo el camino al costo, con Cristo es mucho Entiéndalo Sigo escalando perdón, sigo mirando San Cruz Sigo el camino al costo, con Cristo es mucho Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Y a su nombre, quien vive, dale un grito de júbilo Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive Dígase una vez más, todos juntos Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Alegre, alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios Alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios Su poder se vive y su rostro se vive Voy a confiar en Dios, pronto me veré ¡Eso! ¡Somos tu ministerio! ¡Más que al Bolivia! ¡Dándole gloria junto a cada uno de Dios! Alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios Alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios Alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios Alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios Alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios Ame en el pueblo que alaba a Dios Amén Alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios